Iquitos es la ciudad más grande de la Amazonía peruana. Se ubica en la región Loreto y está cerca de varias áreas naturales protegidas. Con el apoyo de Wildlife Conservation Society, encontramos a Don Jorge Soplin Ortiz. Él vive en una comunidad que se sitúa en la área de conservación regional comunal Tamxiacutawayo. En el sureste de Iquitos. Este área es de aproximadamente 420.100 hectáreas. La única manera de visitar las 29 comunidades es por vía fluvial. Teníamos una semana y decidimos visitar tres comunidades. Esperanza, El Chino, Y San Pedro. La idea era de dialogar con las personas que viven en estas comunidades. Para comprender cuáles son los desafíos de vivir en una área protegida. Mi nombre es Jorge Soplin Ortiz. Yo vivo ya aquí cerca de 45 años. Y es un lugar donde me gusta vivir porque hay mucho que rescatar y mucho que hacer. Bienvenido a la comunidad del Chino, en el río Tabaya. Buenos días, mi nombre es Gilberto Flores Wanakiri. Soy el Teniente Gobernador del Cueblo de San Pedro, que es en el quebra blanco, en el río Tabaya. Estamos acá más de, en este pueblo más de 30 años. Pero acá en la toda la jurisdicción, en el Tabaya, estamos ya como 45 años más o menos viviendo en esta zona. Mi nombre es Yolanda Córdoba y vivo aquí en Esperanza, en el río Tabaya. Claro, eso nos hemos dado cuenta a todos, ¿no? Que si hoy día nos cuidamos, pues, para el futuro que nos queda. No podemos destruir algo que vemos que es bonito. Así es bastante importante trabajar el tema de la conservación acá, porque se veía que los recursos se estaban agotando. Iniciamos esta actividad en el año 80, más o menos. Desde ese año, desde ese año, venimos trabajando en el tema de la conservación, con las comunidades de Chino y la gente más antigua, ¿no? En principio, como te digo, las historias son bastante largas. Nos hemos unido con las comunidades de Chino. Una sola comunidad empezamos cuidando los lagos. Luego, con el apoyo de algunos científicos, nos dicen, no, hay que completar, hay que cuidar recursos naturales también, la fauna silvestre. Entonces nos organizamos, primero Chino, luego Buenavista, San Pedro y Diamante. Con cuatro comunidades trabajamos muchos años y cada cual tenía sus reglas, ¿no? Entonces, acuerdos, etc. Y han pasado muchos años con el apoyo de WSS, nos juntamos las cuatro comunidades para hacer un solo acuerdo comunal. En caza, en pesca, cada uno tiene sus cuotas de caza y de pesca, ¿no? Que es, este, que nos permite no sacar demasiado. Y eso nos da oportunidad para ir protegiéndolos. Y también tenemos organizado un comité de vigilancia comunal que estamos controlando la caza indiscriminada, la pesca desmedida, mallas, uso de tóxicos, también residuos sólidos. Entonces, periódicamente estamos recorriendo la cuenca para ver cómo está funcionando esto. Y eso es lo que hacemos acá, organizada con cuatro comunidades, ¿no? Pero también tenemos un comité de gestión del área de conservación regional que ha unido a todas las comunidades y ahí estamos trabajando. Nosotros como comunidad, ¿no? Hemos visto que había mucha deforestación, mucha depredación de los recursos, sacada la caza y la pesca indiscriminada. Y nos hemos organizado, la comunidad en pleno. Pero pocos han sido los que han aceptado, ¿no? El proyecto de hacer planes de manejo y de conservación. Pero lo poco que hemos sido, sí, hemos sido bien puntuales. Hemos sido personas que teníamos ganas de querer hacer las cosas para el futuro, conservar. Pero así poco a poco la gente iba entrando más a nuestro grupo. Ahorita nosotros como comuneros, más que todo para cuidar nuestro medio ambiente, es no botar los residuos sólidos al agua, no botar plásticos, tampoco pilas, baterías al río, porque eso contamina mucho al agua y a los peces. Y eso es lo que nosotros estamos tratando ya de, más que todo, incentivar a los alumnos, niños, jóvenes, que ellos también están siguiendo por ese camino. Aquí nosotros cazamos, pero acuérdanos de lo que tenemos nosotros internos. Acá no somos para sacar solo cinco animales chicos y cuatro animales grandes. Pero estos cazan a 60 días. Si tú cumples tu culpa, van a decir, en 60 días, ¿no? Y ya no puedes ir a sacar. Entonces vas a dedicar a otro. Puedes tejer tu hoja o hacer tu chácara. Hasta que cumples 60 días otra vez. Cumples tus 60 días, recién vas a poder ir a cazar. Y actualmente soy presidente de la Minga Turística y también soy presidente de la Pajo, representando a los padres de familia en el colegio. Es por eso que nosotros necesitamos cuidar nuestros bosques, nuestros animales, para que sean más atractivos, ingresen más los turistas, para que la familia pueda tener más ingreso económico. Aquí en cuestión de las razones que aquí todas las personas mayormente quieren trabajar con turismo, porque es un ingreso bien económico, es favorable para la familia, porque de eso mayormente la familia aquí se beneficia, vendiendo sus artesanías. O sea, de repente el que vende artesanías puede comprar sus pescados del otro vecino, su yuca, plata, y así es, rotativamente, pero todos se benefician del turismo aquí. Y mi trabajo es la artesanía. Y no solamente trabajo yo sola, yo aquí trabajo con mis dos hijas y mi esposo. Y en esta comunidad somos doce mujeres artesanas. Los tintes que estamos utilizando son naturales, todos los tintes son naturales. Las plantas vienen de la selva, de nuestro sembrío. Sí, nosotros también que los estamos sembrando a las plantas para que no mueran. Los clientes son de la empresa de la señora Dolly, sus clientes. Ellos vienen y nos compran. Es muy interesante. Vienen de los Estados Unidos, o no sé, o de otros países, de diferentes países vienen. En el primer lugar quisiera decirles a los amigos extranjeros que nos vengan a visitar en la comunidad del Chino, Río Tahuayo, para que vengan a ver nuestras artesanías que son naturales y que son hechas a mano. Que cuando ellos vienen acá que los vamos a mostrar todos los tintes naturales, como estás viéndose, amiga, y les invito para que nos vengan a visitar. Claro, a los amigos turistas que quieren hacer la pesca deportiva, están bienvenidos. Nosotros aquí los vamos a recibir con los brazos abiertos aquí en la comunidad. Siempre ellos van a ser una familia más aquí en la comunidad. Y si en algún momento vendrían, que vengan. Nosotros vamos a dar toda la facilidad para que ellos se sientan como en casa, como en familia. Somos una familia más para ellos. Yo a veces tengo una vez por mes o dos veces por mes. O hay meses también que no tengo nada. Porque, como digo, no hay quien nos promocione el turismo acá. Somos solos. Si el turista viene acá, las familias, en comunidad, va a experimentar lo que nosotros vivimos realmente acá. Cómo nosotros vivimos en la selva. Porque en el 8 no va a ver cómo nosotros estamos acá. Qué comemos, cómo preparamos nuestras comidas. Cómo hacemos todo acá, ¿no? Caminamos diferente en los botes más pequeños, como aventuras que ellos hacen aquí en la selva. Yo creo que es mejor acá. Y menos costo. Claro, eso es lo más importante ahorita en la escuela. Porque ahí los niños están más unidos. Los profesores también de los diarios para que ellos estén. Porque siempre había clases que los turistas venían a enseñar sobre medio ambiente en el colegio. Y ellos lo hacían. Siempre los niños, toditos, los mañanas recolectaban los plásticos, basuras, todo lo que hay en medio ambiente acá en la comunidad. Por principio estaba bien, pero ahorita está. La profesora dos días nomás viene y ya está yéndose. No sé, porque ya termina el año y creo se aburre. En otras partes no, es como acá. Hay muchas talas de árboles. Acá nos movemos, reciclamos la basura. Tratamos de cuidar el medio ambiente, a lo que nosotros podemos. Quiero estudiar derechos ambientales. Es interesante. Mi hijo me dice, yo le digo, vamos a Iquitos por tu estudio. Si quieres seguir estudiando, vamos a seguir quedando. Y él me dice que sí, va a seguir estudiando. Cuando tiene su edad, él va a trabajar para que pueda apoyarnos, para que pueda estudiar también. Si hubiera pues algún apoyo para poder hacerle estudiar a él, que él quiere salir adelante. También pues, como ellos dicen, conversan, sus hermanos conversan, dicen pues ellos no quieren vivir aquí, quieren salir a la ciudad. Pero yo tengo miedo a la ciudad. Tantas cosas que pasan en la ciudad, la delincuencia, los asaltos que hay demasiado en la ciudad. Y yo a veces no pienso salir de aquí yo. Yo pues de yo. Pero mis hijos sí quieren salir adelante, quieren ser algo. Él quiere ser ingeniero. La otra quiere ser, aprender inglés, turismo. Ahora lo que le siguen. Quiero estudiar inglés, yo te leería turismo. Sí, sí, porque quiero, quiero seguir estudiando yo de aquí para salir más adelante. Sí, me dice él que sí, él quiere aprender, quiere andar con turistas, me dice. Entonces yo le digo, pues tienes que terminar tus estudios y te matricula en inglés para que aprendas y puedas guiar. Él me dice que quiere andar mucho con turistas, le gusta a él también. Aquí en la canta zona, nosotros, Esperanza, Charo, se salían las mejores paltas. las mejores paltas, producción en paltas y paltas de calidad. ¿Por qué? Porque nuestros antiguos, hacían su chacra, sacaban la yuca y la paltada ya estaba así, estaba creciendo. Y entonces era una producción tremenda. Tienes las mejores paltas del tabuayo. Entonces, como ha venido todo esto, nuestros padres, mis padres también fue uno de ellos, todos se dedicaban. Entonces ellos han seguido saliendo y nuestra juventud que venía acá ya no se dedicaba ya al sembrío. solamente se dedicaban, solamente al consumo, nada más ya no sembraban. Entonces, ¿qué pasó? Se iba perdiendo ya. Sí, hay varias plantas medicinales para preparar. Me enseñan un poco, pero no tanto, como debería ser que me enseñan. Sí, me gusta saber todo lo que ellos saben. Él me dice, papá, vamos a casarme, ya saben, enseñan cómo se podía casar, ¿no? No, vamos, nos agarramos nuestro bote, de aquí nos agarramos nuestro... Si estén para casar, necesitamos nuestro retrocarga, vamos a decir, nuestro retrocarga, nuestro cartucho, nuestro pila, nuestro linterno. Eso es para la noche, pero en el día, si no necesitamos eso, nos vamos a caminar nomás así. Entonces, tratamos de dejarlo así, pero no para que se dediquen ellos, también porque mis hijos siempre vienen a pasearme y con las mujeres están a la ciudad también ellos. ¿sale así? Y sobre la chacra, pues es la lectura que yo también trabaja, para poder enseñar. Pero aquí nosotros nos enseñamos todos con mi señora, nada más, porque no enseñamos, porque la mayor parte se dedica a la chacra que todos. Y a mi hijo de 12 años, yo siempre yo le llevo para que lo vaya mirando, como se anda con los amigos en la selva, hacerles conocer la selva, para que algún día él también, cuando sea grande, sepa cómo... guiarles en la selva, qué es lo que necesitan, cómo se guía, y más que todo aprender también a valorar la selva y las cosas que hay en la selva, la naturaleza. Yo me llamo Jorge Caro Paya, soy técnico de enfermería, Puerto Saúl de Esperanza, vengo laborando 30 años aquí en el establecimiento. Nosotros actualmente estamos trabajando con tres compañeras más, gracias al apoyo de la señora Dolly Bell, que ellos también han colaborado para que el personal pueda laborar acá y gracias a ellos nosotros tenemos buenas coberturas para atender a 14 comunidades que vienen a atenderse acá. Y bueno, hemos logrado éxitos y estamos cumpliendo las metas que nos manda el Ministerio de Salud. Definitivamente nosotros, como digo, todos los programas que atienden un hospital los llevamos acá. Lo que nosotros podemos iniciar, primeramente, hacemos el triaje cuando es una consulta, le pesamos, lo tallamos, todo eso, y una vez eso, ya, si es para un niño un control, ya le derivamos acá, que es área niño. Y si es para consulta, le derivamos a mi persona o acá a mi compañera, también que están a la altura, también todos estamos a la altura para atender y también de repente hay problemas de emergencia, lo mandamos a emergencia, que tenemos acá de emergencia, ¿no? Y así sucesivamente hacemos la atención. Nosotros hacemos control de crecimiento y desarrollo, hacemos vacuna, tanto las gestantes como los niños, y a nosotros también. También atendemos todo lo que es este control de gestantes, atendemos también partos, atendemos todo lo que es medicina general, sí, eso es lo que hacemos a diario, exactamente gratuito. Hay personas que vienen pues de otra parte y son de repente como sean los maestros, todos, otras personas que vienen a pasear, la atendemos, pero es un costo mínimo, la medicina es mínimo, que nos dé el ministerio, nosotros realmente trabajamos con medicamentos básicos, nosotros no tenemos una partida que nos diga, bueno, esto te vamos a dar para que visite a estas comunidades, no, no tenemos, por eso es que nosotros no salimos a veces a nuestras comunidades y los pacientes tienen que venir acá, así. Bueno, cuando tienen gripe, tienen fiebre, tienen dolores, a veces no tengo cómo llevarlo, ¿no? Para esta, la, la, la josacha, la cagüena, todo eso, ahora para el bronquito tengo el coto chupo, eso le radio, le exprimo, le doy con colmena o con limón, con eso, el estado calma, eso. También aprendí de la medicina natural, un poco, ¿eh? Porque yo tuve ocho hijos y más antes era muy difícil para ir a buscar la medicina de farmacia, no había caposta, nada de medicina, muy difícil para ir y tenía que aprender, obligadamente, aprender de la medicina natural y preguntando, aprendí de mis padres, mis suegras, y personas mayores y yo le practiqué a mis hijos y todo me salió bien y ellos crecieron así y con pura medicina natural. era una realidad, inclusive, en mi persona, nosotros teníamos un huertito aquí en el establecimiento, hacíamos nuestro llantén, hacíamos nuestra malva y todas esas cositas yo las recetaba, ¿no? Pero creo que eso se ha perdido, ya, se ha perdido, ya, porque no había un puesto acá, solamente eriquitos, entonces, yo he tomado el llantén, yo he tomado la malva, he tomado el piñón para desparasitarlo. Es más fácil venir al establecimiento, me van a dar mi antiparasitario, tengo un dolor, voy a, me van a dar mi pastilla, mi paracetamol, tengo una pequeña diarreita, me van a dar, ¿no? Entonces, todo eso, nuestra generación ya ha venido, se perdió todo eso, ¿no? El punto uno es promover el armamento pesquero. Sí, el trabajo de los huesos sigue muy importante porque, a ver, iniciamos el proceso y es la única organización o institución que está con nosotros desde el inicio de crear esta área, ¿no? Donde mejorar nuestros conocimientos técnicos o científicos para, especialmente, como la fauna silvestre y la naturaleza, ¿no? Y eso nos ha permitido también, crear nuestros propios acuerdos para, de acuerdo a las capacitaciones que nos han dado a ellos y también apoyen en algunos momentos a consolidar la organización de la comunidad, aunque no es su fortaleza, su actividad, ¿no? Pero ahí siempre está, ¿no? Es importante el trabajo en ese tema. Quizás faltaría un poquito más, ¿no? que en otros aspectos, mejorar las capacidades de los jóvenes, por ejemplo, porque se está descuidando un poco en ese tema, ¿no? Porque se está trabajando con, lo mayormente, con personas mayores, poca participación de los jóvenes y se ha descuidado un poco en eso. Eso faltaría, ¿no? Y ver que en el futuro, pues, otras actividades, ¿no? Productivas, por ejemplo, mejorar la producción, por ejemplo, de nuestras crianzas, de nuestras agriculturas, todo de repente, eso, ¿no? Porque está más centrado en todo lo que es fauna y organización comunitaria, ¿no? Sí, la señora Dolly Bell, de la comunidad de Chino, sí, de Ayetur, ella nos apoya en todo lo que es, digamos, a las señoritas, también, y también viene contribuyendo con la construcción del establecimiento. Todo lo que ven ustedes, es el eje, ella, justamente, el perímetro del puesto de salud, ella está contribuyendo y justamente hasta la quincena de diciembre ya estábamos por la segunda etapa para ya sacarlo y le vamos a cambiar el techo. Eso es lo que viene contribuyendo y gracias a ello venimos también dando mejor servicio a la población, a nuestras 14 comunidades que se vienen a tener acá. Solo tengo un amigo nomás en Iquitos que tiene un hostal. El hostal se llama Green Trat. Solo ese amigo me envía turistas, no tengo más otro apoyo de hotel porque tampoco tengo publicidad porque no tengo dinero y simplemente el amigo me hace la publicidad porque él me envía pasajeros y después porque yo ya tengo como poco más de tres años trabajando con amigos y ya muchas veces a las personas que retornan ellos mismos me hacen publicidad los amigos de ellos a veces llegan de nuevo vienen hasta acá porque yo no tengo nada de otros contactos de publicidad no tengo. mira este por ejemplo aquí hay de la señora Dolly que tiene su albergue ella nos apoya bastante como te digo ella nos apoya bastante tanto en salud educación sí nos apoya cuando crece cuando crece el agua nos vienen a dar vibras también la señora nos da un paquete de vibras cada familia nos apoya bastante la señora Dolly sí tiene un apoyo bastante ahora aparte de eso ella patrocina a los niños con los turistas así como ustedes que vienen de Estados Unidos de otros lugares vienen y ellos se quieren que los niños por ejemplo se van a preguntar cuál niño está aprendiendo más tiene interés de estudiar a ese niño apoya y algún gringo ahí digo se enamora de ese niño quiere apoyarle entonces como harán pues con la señora hace un congeño con ella en la oficina y cada año les dan los útiles y para Navidad les dan sus canastas sus regalos les dan les toman foto a ellos y esa foto ellos hacen sus cartas ellos hacen sus cartas de agradecimiento y ellos van a agradecer a sus patrocinadores y ella es la madrina de la Rosita de Victoria ella es su patrocinadora de ella termina su secundaria si ellos quieren estudiar más seguir sus carreras les apoya se van a Lima allá les lleva a estudiar la universidad lo que ellos desean ser en la vida ella les apoya o sea los gringos les apoyan por medio de ella pues ella ya les da el beneficio les llevan a Lima y les ponen quizás pues en un cuarto y van a estudiar cómo será pues pero todo pagado de ellos hay un apoyo que se llama la beca 18 eso lo obtienen los niños que tienen mejor notas es difícil que vas a lograr agarrar eso esa beca 18 lindo sería para todos de que termine su secundaria y que les apoye con eso y que les apoye entonces sí pero no solamente escogen unos cuantitos si bien es cierto que pues trabaja bastante en temas de capacitación a personas cazadores pescadores están apoyando todo ese tema para ver cómo mejora el tema económico de la población y aprovechar mejor los recursos pero hay cosas que se está descuidando un poco por ejemplo el tema de educación una institución que coordine con las autoridades educativas en la ciudad de Iquitos para que nuestros docentes sean un poco más responsables yo tengo una profesora que salió en septiembre y a vuelta el 29 de noviembre el 22 de septiembre salió y a vuelta el 28 de noviembre 28, 29 y hoy día está yendo dos días de trabajo está yendo no saben si volverán y se molestan con uno cuando se reclaman buscar instituciones que nos ayuden en este tema para que ellos con las autoridades educativas trabajen en este tema otro de los temas es que si bien es cierto que la conservación se ha hecho pensando en los jóvenes pero muchos de los jóvenes no van a querer erradicar están mirando otras cosas quieren tener mejor educación y ir a otros lugares ser profesionales entonces ahí hay cierta debilidad algunas instituciones buscar a los jóvenes más capacitados que tengan mayor decisión de estudiar a los más destacados becas por ejemplo y algunas universidades por ejemplo ofrecerles becas a los jóvenes que destaquen y brindarles la oportunidad si bien es cierto el gobierno tiene las becas 18 con los jóvenes pues la zona rural muy poco está participando son las otras personas que se aprovechan de esto que están mucho más informados cuando iniciamos este proceso pensamos que el turismo es una de las actividades bastante rentables y que ayuda también a la conservación sin destruir eso sería muy importante que aumentara pero un turismo rural como estamos haciendo comunitario con la gente no como empresa privada que tenemos una empresa privada y ellos se benefician bastante pero la gente de la zona es poco entonces lo que se buscaría es un turismo rural comunitario que beneficie directamente a la población a los jóvenes darles la oportunidad a ellos como te digo a los más destacados por ejemplo darles la oportunidad a los que siguen alguna especialidad corta una carrera técnica que les permita a ellos seguir adelante esta semana encontramos a personas muy amables y interesantes vimos que el trabajo hecho los años pasados con los acuerdos comunales los controles de vigilancia son parte de la vida de las comunidades pero todavía hay que encontrar soluciones para la educación los resultados valian de una comunidad a otra la gestión de residuos sólidos se necesitan soluciones para tratar la basura doméstica y también para trabajar con el turismo para crear un ingreso económico adicional en las comunidades hay también modelos privados que ayudan directamente a los comuneros tal vez en el futuro los diferentes tipos de apoyo podrán colaborar juntos haber conocido esta parte de la amazonía fuera de los caminos turísticos ha sido una experiencia única le recomendamos visitar la área de conservación regional comunal Tamshiaku Tawayo tó